Oh, camina Camina, siempre camina, todo parece Una carrera sin meta, y sí Inflina, no te detengas ahora Sigue adelante, que nadie tome tu corona Te dice el Señor Camina, el tiempo se está acabando Y tú debes caminar Iglesia, las profecías están cumplidas Jesucristo viene ya Camina, el tiempo se está acabando Y tú debes caminar Iglesia, las profecías están cumplidas Jesucristo viene ya Muchas señales tenemos Y es un motivo Para que tu iglesia Despierte ya Jesucristo viene pronto Ya por su pueblo Procure estar bien mi hermano Y en santidad Camina, el tiempo se está acabando Y tú debes caminar Iglesia, las profecías están cumplidas Iglesia, las profecías están cumplidas Jesucristo viene ya Camina, el tiempo se está acabando Camina, el tiempo se está acabando Y tú debes caminar Y tú debes caminar Iglesia, las profecías están cumplidas Jesucristo viene ya